Para buscar Franzoya, la respuesta de Agüero, atento, estaba para marcar en la mitad de la cancha Pachín, este es Toranzo, enganchó bien el pato, Toranzo levantó para Franzoya, lo tiene, Franzoya a gol, 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 gol de Huracán. Y de la pelota Diego Rodríguez, aquí la tiene Rodríguez, la marcación es de Álvaro y Tormeño, bien por Rodrigo, sigue el uruguayo, se metió en el área Rodríguez, gol, 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 gol de Huracán. Realmente, con Walter Coyete, el ayudante de campo, ex Huracán, se viene el centro, bola arriba, gol, 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 gol de Gimnasia de la Plata. Se espera en el área Balborín, en el pie contra pie ganó Toranzo, se escapó Toranzo, oh César, maravilloso, Balborín, gol, gol, gol de Huracán.